Dice que son tan hipócritas sectores de la oposición. Y desde finales del año pasado, están hablando de un paro por el día de hoy. ¿No era hoy? Es verdad, funcionó el paro. Todo el mundo se paró tempranito a trabajar, a atender sus obligaciones. ¿Por qué ellos no se entendieron de ese llamado a paro a finales del año? ¿Por qué no lo hicieron los primeros días del año 2015? Porque ellos estaban cazando a huir, esperando que ocurriera algo, que les diera esperanza de que aquí iba a pasar una desgracia el día 12 de enero. Aquí no hay ninguna desgracia, porque hay un pueblo consciente. Y la derecha venezolana se vale de todos esos trucos. Y dejan correr esas bolas. Ellos saben que no tienen fuerza para llamar a ningún paro. Aquí el único que tiene fuerza para llamar a un paro es el pueblo de Venezuela. Y cuando lo haga, tendrá sus motivos. Y no será precisamente contra un gobierno que ha estado atendiéndolo a ellos toda la vida, desde que llegó el comandante Chávez. No será.